Hola y bienvenidos a Minecraft. Nosotros somos Zektec y esto es UHC España y bueno ya veis como estamos súper chetadísimos con las pociones y ahora solo nos faltan plumas y un par de ojos para ir a por el dragón. En efecto. Y esperemos que esta vez no la cague demasiado. Ahora está sope de nuevo. Me cojo dos vale. Sí, por supuesto. ¿Y tú te coges tres Kau? Yo me cojo sí. Vale. ¿Y tú otras dos no, Rich? No, tres, tres y dos. O sea, tú has cogido el que menos. Ah, yo soy el que menos coge. Vale, vale, vale. Vale, esto fuera, esto fuera. Vale, entonces uno de nosotros dos está ahí y tiene que llevar dos porque yo creo que Kamaru debería llevar tres o no. o Kamaru dos porque tiene menos vida. Sí, yo llevo dos, yo llevo dos. ¿Seguro? Toma, te voy a la mía. ¿La quieres o no? No la quiero. Vale. No quiero a ninguno de vosotros. Emas, tomad las mías. ¡No! Loco. No juego. No juego, no juego. Eh, ¿por qué no tenemos más cristal? Necesito carbón aquí o madera o algo. En este de aquí. Madera o algo. Nada, 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 ya está, ya está. Madera o algo para tal, no sé. Tengo cinco de madera yo. Loks. Sí, 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 yo también estoy fatal. Eh, estamos muy mal de comida, estamos muy mal de madera, pero estamos muy chetados. Esto, que hay una araña a la cual... De comida yo tengo 23 patatas. Eh, ¿alguien pone más combustible en el horno encendido? Y un stick. Eh, sí, espera, yo haré planks. ¿Qué es? Coge el filete ese, Rich. ¿Les metemos miedo? ¿Cómo? Depende de cómo. Mirad arriba. Madre mía. Vale, espérate. No, porque si a lo mejor están en campo abierto, eh, mirad arriba. Kripper, 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 Kripper. No le digan nada, no le digas nada. Qué cabriquillo, eh. Oh, jugada de poker, eh. Eh, jugada de poker. Yo a ti sí, Rubik, you in my heart No cuela Pues no ha colado No, no ha colado, no ha colado Pero el miedo ya lo llevan ahí Tres pociones de fuerza de 8 minutos ¿Os parece bien? Sí, splash Sí, porque así tiramos una a los tres, luego otra Y ya, bueno, no sé Vale Este dragón es muy fácil ¿Te imaginas que lo estén matando de verdad? Sí, me lo imagino muy bien Y no me molaría nada Vale Se acaban las tonterías Vamos a matar al dragón Y como siga lloviendo, esto es un asco Sí, aquí el tiempo no juega a nuestro favor Sí No, ni al suyo El hombre del tiempo me ha cargado, ¿eh? Vale, llevo la poción de fuerza Coged una Coged una poción de fuerza Coged el breakwainstand, ¿eh? Por cierto Por favor Como se nos olvide, va a ser muy divertido Y las semillas estas, tío Las quemo Eh, sí, por supuesto Espérate, voy a cocinar dos patatas y nos vamos Vale, nos sirve de algo esto Esto nos sirve La carne esta también Y la redstone también Los bloques y todo eso que lo coja alguien Si lo quiere Si no, lo quemamos Vale, voy a picar los hornos Los bloques me los llevo yo Que me caben Tengo un power uno, ¿eh? Os aviso O sea, que me llevo el hilo Por si puedo hacer algo Vale ¿No tienes arco, tú? Cau Te da uno Sí, tengo arco, pero no tengo flechas Eh, cuidado, cuidado, cuidado Retirada, retirada Retirada, retirada La mob squad Vale, 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 vale Hemos ido demasiado rápidos Vamos a ver Viene el esqueleto Sigue Sigue el esqueleto Vale, por aquí hay un creeper Pero me refiero Vamos a por... ¿A por pollos? A por pollos A por pollos Que ha metido un viaje del quinte, tío Lo siento Madre mía, ha volado Es que pensaba que con Sharmes 2 en metal Le mataba de dos golpes Y no le da uno, crítico Dios Está volado Lo tengo aquí Supongo que haré una cámara lenta o algo Porque ha volado No, en serio Es yo como ¿Y voló? ¿Y yo voló? ¿Nombre del episodio? ¿Has salido un poco así en plan? Volando por los aires Sí Eso de... Voy a tener que recoger sus pedacitos ¿De vacaciones por el nether? Eh... Decimos... Nosotros ya estamos de vuelta al trabajo O algo así No, no, no No, 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 no Déjame escribir a mí ¡Ah, tío! He tirado los huesos ¡No! ¡No! Tengo yo Vale, dame uno No, yo quiero ese poy No te iba a salir a ti tampoco O sea, que lo siento Sí, a mí sí me iba a salir Es que lo he intentado antes Eh... Esperadme un momento Que me he quitado algo de la barra del inventario Y no sé qué era Y creo que nunca lo voy a saber Ah, comida Vale, vamos Nunca lo sabrás, Rech Nunca lo sabrás Sí, cuando revises el... Era comida, era comida Espera, que voy a ver tu vídeo Y te lo digo Tío, 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 tío Araña, araña, araña Evitadla, evitadla, evitadla Madre mía, qué buena Lobos Vacas A mí no me venía mal Comida Creeper O lo que haréis vosotros Que yo no tengo... No me apetece No hace falta matarlo Vale, pues vamos Vamos Kawaro, Kawaro, muévete Vale, vale Kawaro, tú en cabeza Porque eres el que va en Pari con mucha vida Entonces tú tienes que ir en cabeza Hay mucha comida, chicos Y yo no tengo casi Tengo de comida cinco batatas Y cuatro filetes de vaca Aquí hay mucho... Aquí hay un esqueleto justo delante O sea que yo... Hay que buscar un desierto Pirámides, villas Dungeons expuestas Con libros OP Y... Endermans En lluvia He matado un... ¡Eh, eh! Enderman Se oye Pero claro... Sí, he visto la escena Pero... Pfff ¿Dónde estás, Zaddy? Yo... Juraría que dos críticos Le hubiese matado Pero es que creo que no le he dado ni uno Vamos al otro lado del río Yo y el Ridge Lo siento Eh, estás muy lejos Estás muy lejos Uy, casi a Gotham Eh... Nos veo A tu izquierda Ah... Hacia ahí Vale Bien Endermans Bien, 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 bien ¿Va para llover? Sí A por los Enders Vale Hay dos Dos arqueros Chetados Cuidado Hay una Rabin Ja, ja, ja Qué grande Rubik ¿Y eso por qué lo pone en el? Porque habrán conseguido Vale Voy a pasar en remedio ¿Vale? Ojo Ya hay uno que os ha trackeado Cuidado Una araña Me está trackeando a mí No, a Zaddy Ah A lo mejor me han muy chetados De diamante, eh Y no lo dicen de broma Es probable Si insisten Aunque Si hace un momento Estaban diciendo De vacaciones en Nether Eso es que acaban No, 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 no ¡No! Te ha metido en medio Mientras que estaba peleando Lo siento Ha quedado Una y medio Bueno Ahora Es que no hemos hecho apuesta, chicos Para ver cuánto Quitábamos Sí, sí, sí Ahora estoy por cambiar El nombre del vídeo En vez de volando por los aires Daño inútil No, tío, no Yo tendría unos cuantos Que será No sé qué hacer Porque con toda la posibilidad Que he tenido durante un buen rato Hostia Estaba en plan De perder un jugador Vido, verdad Hemos fallado al principio En... Está disparando Está disparándote Está trackeándote a ti A ti A ti ¿Quién es ti? Pues es que tampoco encontrábamos Y bueno Y a todo esto ¿Dónde están los pollos? Porque ahora es hora de buscar pollos ¡Eh! Villa Nueva villa Nueva villa ¿Quién? No la veo Librerías Cuidado Agujero de la leche por aquí Dime que hay una herrería con oro Va a ser mínima Va a ser pequeña Vale Es un poco más grande de lo que pensaba Vale Y no hay herrería Mmm No, no hay herrería Pero hay comida Mira, este nos hace el tradeo de los melones Adiós, príncipe Hombre, pues a lo mejor ¡Eh, desierto! Me voy al desierto a explorarlo Vale Oro, oro Necesitamos oro No Sí, necesitamos oro Necesitamos... Oro Pollos Y endermans Vale, yo necesito... Comida Es que justo me caches en amar ¿Por qué te he dado? Yo veía los vídeos de Minecraft Que decía Jolines Qué tontos Que se hacían daño entre ellos Y ahora lo he hecho yo Es que puede pasar Puede pasar Es fácil ¿No habías visto la arena Que nos estaba traqueando? No, no Que va Vaya Bueno, 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 bueno Veo a Zadie Y pollos Y uno, eh Y es lo que Me está preocupando a mí más Pollos va a haber En algún sitio del mapa Vale Sí, sí A ver habrá O sea Vale, encontrado Zadie Si ves una pirámide Bajo ningún concepto Te vayas a pegar un leñazo Ah Vale Esto es... Ya estoy... Con un stack de zanahorias ¿Me llegará? Para comer todo el... Uf ¿Sí? Sí Bueno, llevo así un poco más ¿Po coge patatas y las metes en el horno de... No, no, pero he tirado... O sea, solo llevo un stack De eso No veo rastro de vida humana Pollos Pógelos Yo he encontrado tres Pero no encuentro más Espera ¿He oído uno? No veo nada que me haga... Pensar que por aquí haya pasado algo Pollo Tres... Pollos Y nada de nada Yo estoy matando pollos, eh No os lo he dicho Sí, sí O sea, te escuchamos lo de los pollos Zadie ¿Cómo están de vida ellos? Yo, si veo a un jugador Splash automática, eh Yo lo siento Pero por vosotros Te diría que si Kao Se puede acercarse Acerca Sí, evidentemente Pero ahí si no se puede La tiramos los dos ¿Tu pluma qué? No, a mí yo me he cargado tres Y ni una pluma Madre mía Iceplane ¿En serio? Sí Esa, esa yo creo que es Ahí va a estar el... El... ¿El portal? Sí Nos estamos... Ostras, nos estamos acercando drásticamente, eh Estamos a mil bloques Vale, o sea ¿Se empieza a hacer de noche? No Oh, aún queda Bueno, haría que sí, la verdad Sí, pero El problema de las flechas Es muy bestia, eh Bueno, llevo cinco pollos y no me dan ni una No me lo creo ¿Por qué lo digo? Que tenemos un problema con las flechas Esto... Ahí, me han dado una En las iceplanes ¿Qué tal es por pollos? Eh, bien Vale Bien Sí, sí, veo que bien Justo me he encontrado uno No nos hemos hecho pociones de veneno ¿Hago unas? Diría que... Sí, sí, sí Sí, porque ahora es de día Y la noche hay que aprovecharla para enero ¿Dónde estáis? Porque yo ahora creo que me he separado Estamos súper dispersos unos de otros Eh Pues todos vamos a las iceplanes tuyas ¿Dónde es...? Vale ¿Qué estáis? ¿Está después de la taiga? 500, 500 Ostras, yo estoy en 100, 500 Madre mía Estás cerquísima del portal Lárgate de ahí, lo creo, eh Voy ¿Tú puedes acercarte a 500, 500, Kaumaru? Sí, estoy en ello Aquí hay muchos pollos Uno Pues mátalos Ah, sí, sí, sí Eso es lo que estoy haciendo Eh 500 Vale, en 500, 500 es un mal sitio Vamos mejor a... 400, 500 Pero necesitamos ya en esta noche pillar las... Ay, vaya, vaya Las Ender Pearls, sí ¿Qué tal vais de pollos? Yo llevo... Cinco plumas Lo que son veinte Más veinticuatro Cuarenta y cuatro flechas extras O sea, tendríamos un stack Vale, pero aquí hay más Necesitaríamos tres para ir... Más o menos bien O sea, que tres stacks significan... Cuarenta y ocho plumas Entre los tres Yo lo veo bastante factible Porque aquí hay bastantes pollos Vale, acabo en el hipotético caso De que nos encontremos... Eh, veo un jugador Veo un jugador Saltad, saltad, saltad todos Vale, vale Buah, yo ya estaba tensando barco, eh ¿Sí? Pues no porque supuse que eras tú Pero... Bueno, te lo he dicho Tengo veintiséis plumas Veintiséis Y yo tengo once Vamos más o menos bien En serio Eh... ¿Podéis acercaros todos a... Aquí? Voy, voy Estoy en cuatrocientos Seiscientos Vale, voy hacia ti Esto, si te tiras la... Tenemos que hacer las de veneno Vale, ya está Vale, te veo, te veo, te veo Vale Si te tiras la splash Estamos... El resto del equipo cerquita, ¿vale? Genial ¿Dónde estás tú? ¿No tengo un cubo de agua? Necesito un cubo de agua Yo tengo dos Yo os veo a los dos Yo antes te he dado uno, Rich Vale Con... Una para cada uno llegará, ¿no? Eh, chicos Una splash de veneno para cada uno llega Vale Genial Eh... ¿Quién craftea plumas? O sea, flechas Toma, te doy todo lo que tengo Veintiuno de flint y once plumas Eso es todo lo que tengo Para este tema ¿Cómo lo llevan ellos? Trece Trece Y quince O sea, están a seis corazones y medio Seis corazones y medio Y... Y... No, espérate A ver Y siete y medio Exterminator está a siete y medio Eso es mucho... Mucha vida, ¿eh? ¿Cómo lo veis vosotros? Sí ¿Alguien le sobra madera? Creo que me he defendido del creeper Creo No estoy seguro ¿Me das tres? ¿Me das... ¿Me dais palos? Eh... Toma, yo tengo... Yo tengo... Tengo yo esto Necesitamos... Sí, la mesa de encantamientos la tengo yo Toma, la pongo ahí Vale Vale, tenemos veneno Padera, no me queda nada Eh... Splash Claro está Porque no la vamos a beber Pero... Ahora ¿La queréis que dure una burrada O que le baje la vida rapidísimo? Que dure una burrada Que dure una burrada Cuando tenga dos niveles Pues tendré un power 2 Sí, porque podemos ir viendo su vida y ya... Actuar Bueno, ahora que estamos aquí... Muy bien Ahora que estamos aquí de chilling Rich, ¿te vas a tirar la de vida? ¿Tú crees que deberías tirármela? ¿Tu opinión? Y la de Kaumaru Tiro las dos Yo creo que sí... Con Kaumaru... No, no, no Una A ver Tenemos una con Kaumaru cerca Y yo... Bueno, yo me quedo quieto Y vengo como en 20 segundos Vale, yo te cubro, ¿vale? Eh... Si nos la tiramos ahora Yo y tú iremos más seguros Sobre todo tú Sí Es que de verdad Eso ha sido un fail Nada, nada, nada Vale, tranquilo Yo también he fallado mucho Eh... No es fácil esto de ultra hardcore, ¿eh? A lo mejor desde nuestra posición Puede parecer sencillo Pero no lo ves A cualquier que nos vea Le sugeriría que lo intente de jugar Y ya verá que no es nada fácil Eh... Esto por un lado O sea, estaría bien Así iríamos más seguros Por otro lado También podría ser una jugada de poker Porque ellos Tal vez Lo pueden sospechar Ahora que tenemos Splash Potions Ellos han estado en el nether Eso está claro Porque han dicho De paseito por el nether O eso significa Que querían picar Para ver si contestábamos algo O que justo han entrado Y han visto el mismo netherfort Exacto, tal vez Nos han... Hecho una jugada de poker Esto está siendo muy poker Exacto, si no Yo jugué hace mucho Con... Con un colega Eh... Ganas con los ases, ¿no? Bueno y... Y hay cuatro ases, ¿no? De poker no sé mucho Pero bueno Hay cuatro ases, ¿no? Espérate, voy a trolearles Ya me he dejado, creo Es sin H, ¿eh? Yo creo Sí, sí Lo he puesto a propósito Para ver si dicen algo Un pollo Ven aquí Vas a morir Ay, eh... Zadie, que yo ya no me acordaba Que tengo plumas Yo tengo nueve No, necesitamos flint Pues... Ya sabéis lo que voy a tocar Ah, yo tengo... Yo tengo tres stacks De flechas ¿Qué me da un cubo de agua? ¿Tienes tres stacks de flechas? Sí, tío Tengo tres stacks Siguen con la... Con el cachondeo, ¿eh? ¿Qué trollers? Vale, vámonos ya, tío Vámonos ya... Que ya se está haciendo de noche Cogemos un poco de flint Y eh... Kau, ¿cuántas flechas tienes? ¿Cuántas flechas tengo? Cero ¿Y tú, Rich? Eh... Tengo doce flechas Toma Mmm... Doce, ¿no? Sí, tengo doce Genial, cincuenta y tres Esos son muchas flechas para pelear Y tú por ahí Eh... Vamos a matar endermans Vale Splash Fusion De... Veneno ¿La habéis cogido? No, voy Yo os recomiendo que no la pongáis En la barra de inventario Cuando estéis en melee O en combate O como queráis llamar ¡Pas! Pero no Porque si no la podéis lanzar sin querer Eh... No sé si os parece bien Sí, 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 sí Me ha pasado a mí de lanzar pociones sin querer Vale No, y a mí también Vale Pues entonces con... Se hace de noche ¿Vale? Vale, vamos a matar endermans Splash Fusion Vamos a... Hacemos la bebida Nos quedamos aquí Desierto Hacemos la bebida Vamos a hacer la bebida Vamos a hacer la bebida Yo estoy a tope Yo estoy muy bien de vida Perfecto, bien A mí me ha dado a tope A mí... Bueno, a mí me ha dado lo que me tenía que dar Por favor, dadme un cubo de agua Te lo pido Toma Ven aquí Príncipe Ah, bien Como era Kaomaru, Kaomaru Típico de servidores Shift, shift Saltito, saltito Y los puñetazos fuera, eh Vale Ahí está Venga, va Venga, vámonos Eh, al desierto, ¿no? Ah, sí, al desierto ¿Lleváis bloques cerca Para hacer disyuntores de mobs? Sí, ¿dónde está el desierto? Eh... Vale, sí Ya lo veo Siguiendo Vale, nos ves, eh Yo te veo a ti Diría que uno se quede en las planes Rage, te diría que tú te quedes en las planes ¿Motivo? No tengo ningún problema Pero me gustaría... Eh, pluma Eh, nada Dispersa nomás Cuanto más nos dispersemos mejor Vale Pues la nieve pueden aparecer bien, ¿no? Eh, no Hay muchísimos menos mobs Eh Ah, bueno, claro, sí Aprovechan los bloques de aire Y no hay casi bloques de aire Claro, claro, claro Está todo cubierto de nieve Entonces yo creo que debería ir al desierto Uy, uy, uy Que pensaba que lo decías Que fuese por pollos Mierda No, vete tú al de... A las Ice Plains Y yo y cago al desierto Eh... Y si atravieso el desierto Es que os estáis acercando drásticamente a... Ah, no, no No, no, no No os estáis acercando Vale Yo voy a ir cerca Pero lejos ¿Vale? Ella me ha dado un esqueleto Me ha quitado un corazón Pero bueno Da igual Voy bien Vale Oh, Dios mío Oh, Dios mío Omg 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 ¿Cuántos? Pyramid Desert Temple Vale Pirámide de los... Iba a decir egipcios Pero escoceses Sí, sí Yo estoy contigo Vale ¿Me ayudas a invadirla? Eh... No Vale Ya la veo Que te den No, la... No, hay un modio Y es que yo me quedo matando a Endermans De hecho te diría que tú mates a Endermans Porque no va a haber Enderpearls Ahí no hay Enderpearls, entonces Pero hay oro Y libros encantados Pero eso lo podemos coger de día Y aprovechar la noche para matar... No, no, no No me la puedo jugar TNT La podemos usar Sí, sí Eso sí es verdad Wow No pensé que no fuésemos a encontrar tonta estructura, eh Hemos tenido muchísima suerte Hay una cosa que yo no veo Son Endermans Tranquilo Ni uno, eh Ni uno, tío Eh, uno Se abre como loco Normal Ya, no te asustes, Rich Yo estoy encima de la pirámide Vale, he desactivado la trampa No me gustaría que te tirases Nueve de metal Tres de oro Mucho hueso Oh, Dios mío Catorce de oro Uh Tengo veintiuno de oro Y dieciocho huesos Para perros Un montón de chetaos Aquí al lado De... Ojo Cuando salgas Que hay un montón de chetaos, eh Vale ¿Por dónde me recomiendas salir? ¿Por tu lado? Por aquí Por aquí Vale No me ha dado Vale Ah, vale Pensaba que no te había dado golpe No me ha dado nada Vamos Ni Enderplace ni golpe Bueno Vale, como bueno Estoy encima de la pirámide Vale Ah, sí Ojo que por ahí hay un montón de chetaos Vale, sí Lo veo He hecho unas escaleras Y corro hacia la dirección de Iceplace Vale Vale, espera que voy detrás tuyo Y si de repente Escuchamos el sonido del Ender Dragon morir Cuatro Endermans Cuatro Endermans Cinco Voy a salir Jeje O sea, en serio No, jeje no Ahora de repente podemos escuchar Ojo con el Creeper y el Chetao ¿Me persiguen? Sí No puedes matar No, al esqueleto no lo mates Hay que... Ah, me ha dado Me ha dado Eh... Hay que matarle con lava Espera que yo Ahora lo tengo bastante hecho Vale, 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 vale ¡Wow! ¡Flechas de fuego! ¿Pero qué tiene? ¿Resistencia a un refuego? No te acerques, eh No, no Es que ahí Me están machacando unos esqueletos ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, no pasó nada Te has puesto en agua rápido, supongo Sí Creo que aquí hay un Adancio Sí Espérate Tiene toda la pinta Espero no caerlo Tío, los Endermans, tío Sí, sí, los Endermans Con tres esqueletos Esperad A ver, sí Hay uno que se ha puesto nervioso Sí, sí Lo escucho Vale, me cargo al de aquí, Zaddy Tenía un esqueleto, Zaddy Sí Sí, pero es que Oh, no Tenemos una Cuidado, Kaumaru Vienen dos Cuidado, Kaumaru, aléjate ¿Podéis pirar tu lado a Ender Pearl? Eh, ya la pillo A mí no me vienen Tenemos otra Y otra Cuidado, voy a tomar el siguiente Sé que sobran, pero... No, 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 no Vale, perfecto Ah, vale, tres Pache Eh, para cofres, ¿no? Sí, el cofre estará ahí Vale, vámonos al... Vámonos al Ender Necesitamos flechas Tenemos... Tenemos tres stacks, tío Muy justo Sí Muy justo, pero hay brisa, tío No, 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 no Eh, hay que ir o Zaddy Yo tengo cuatro plumas Con eso podemos hacer Dieciséis flechas más Five protection, uno Nada, ¿no? ¿Y en el otro? ¿Dónde estaba? Otro, ni idea Tengo el Ender Te he explicado ¿Pasamos? ¿Pasamos de pillarlo? Sí, venga, pasemos Venga, va Al End Eh, toma Te doy el ojo de Ender ¿Qué Flint... ¿Qué Flint tenéis? Nada Nada de Flint Yo llevo semillas encima, eh Que las podríamos... Kao, ¿no tienes Flint? Kao, Maru, ¿tienes Flint? Seis Y... Diez plumas Nos falta Flint Eh, yo no llevo Flint en el inventario Para picar Tengo una pala de... Un break... De eficiencia Tengo una pala de eficiencia No, llevo un stack de... Podemos utilizar la... La bola de nieve No, lo acabo de pensar, pero no Ni con los blazes Ni con nada Me quitan muy poca vida ¿No revintan las torres? ¿La bola de nieve no revintan las torres? Sí, revintan las torres De hecho, yo lo he hecho... Eh... Lo he hecho hace poco Pero... Pues eso Stack, tío Me parece muy bien Me parece muy bien No sé Vamos a cogerlas para las torres, tío Es que, tío Las lanzamos como granadas Y los Endermans se cabrean Y es súper peligroso Habría que estar en agua ¿Por qué se... Se cabrean? Jugamos Minecraft Jugamos técnico Porque somos el CechTech Hay que pensar Hay que pensar Cómo queremos hacerlo A ver, podemos lanzarlas De una en una Vale Sí, pero ocupan mucho inventario Ocupan bloques Hacemos bloques Y los picamos Cuando se nos acaben De trabajo, ¿no? En el sitio Casi que... Yo prefiero ir a buscar pollos Y hacer lo que estamos haciendo ahora Camaro lleva razón Además hacen daño Las flechas No nos teníamos que cambiar de ítem Y aunque podemos darle a las Tetlas Se tarda muy poquito O sea... Bueno, ¿me das tus bolas de nieve? No he cogido ninguna Ten muchísimo cuidado Si las vas a usar Me he quedado sin pala Vale, hay que ir a por Endermans ya Oye, ¿ha sobrado alguna Enderpearl? ¿Ah, por Endermans? O sea, vamos a Lend Sí, he sobrado una Tengo cuatro Enderpearls Lenderei Y eso quiere decir... Eso quiere decir... Que... Me das... Me das... ¿Me dejas la pala? La mía, ¿no? Que está rota Yo no tengo pala No, la de Kau Voy O pícame un poco de bola de nieve No tenemos calabaza, ¿no? No No, en el spawn hay calabazas Pero me parece muy asigado Vale, gracias No, ya, ya, está bien Vale, acabo de gastar un stack De tontería que tenía Que eran cinco zanahorias Vale, seguidme Eh... Esperad, tenemos que craftear Todas las plumas que tenemos, ¿no? Yo tengo dos Yo tengo diez No tengo madera ¿Vosotros? Os doy... Os doy plumas Madera no tengo No tenéis madera Vale, pues hay que picar madera Vale, aquí detrás hay un arbolito Pequeño Es que el problema es que también necesitamos las flechas para... O sea, necesitamos la madera para las flechas Aquí le toca despedirse Eso puede ser en breve Tío, es que me da miedo escuchar el sonido del Ender Dragon ahora Ya Así que vamos Vámonos No, sin flechas No Piensa en frío, Zaddy Imagínate que no estamos jugando ultra hardcore Las claspeamos ahí Las claspeamos ahí No, no, es súper arriesgado Para que nos vean ahí Tenemos que ir bien Sí, sí, tenemos que ir bien preparados Y gana antes que nosotros Eh, que alguien se despida ¿Quién? Espero que os haya gustado mucho Y el Tector se despide Hasta el siguiente episodio Hasta otra Hasta otra RANDOM GOLEMS En un final de vídeo Espero que te haya molado ¡Suscríbete al canal!